Ahí va. Bueno, voy a cantar una chacarera que se llama Telecito y se llama Telecito porque va dedicada a un televisor chiquitito así que tenía yo hace mucho que se me quemó y un día que lo extrañaba y estaba muy triste me compuse esta canción, espero que les guste, dice así. Telecito contra el reboto, tu botones ya están rotos solo agarra dos canales, canal 12, canal 8 no le busques el color porque nunca lo hallarás blanco, negro, negro, blanco solamente encontrarás Telecito chiquitito, tu imagen no tiene brillo para colmo el parlandito ya está haciendo mucho suido se merece un trompadón, se merece un pasadón he hecho nada o que no es, o lo quemó con alcohol cuando estaba mirando la novela, la pantalla se puso negra no cambié a ver el partido, pero se me fue el sonido cuando lo quise vender, el pago y lo quise andar ya no sé qué hacer con él, lo tendré que regalar y así me verás paseando, que hoy tenés por ahí la persona que lo quiera, te lo tiene que pedir a un ciruja que pasaba, le ofrecí mi telecito pero me lo fechazo, ciruja desagradecido dijo que yo le hacía falta y después yo lo comprendí si en su caso tenía un plasma conectado a directiví en una bolsa de consorcio, lo guardé para el basurero pero cuando alcé la bolsa, se rompió y el televisor cayó mi dedo me tuvieron que llenar, ellos a mi pie izquierdo culpa de mi telecito, ahora yo camino a Rengón con el tiempo me di cuenta, no era el tele que fallaba era culpa de la nena que no estaba conectada junto al día que presió, junto al día que acabó mi rumbo y me detenció, y mi tele no aguantó se quemó mi telecito, no tendré que ir a EFE no les voy a reclamar, se los quiero agradecer no les voy a reclamar, no les voy a reclamar